muy buenas amigos friki bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un nuevo montaje del mazinger z fijaros tenemos desde el fascículo número 73 74 75 y hasta el 76 vale hoy lo que vamos a montar va a ser digamos para que nos entendamos la parte de la barriga o abdomen del mazinger tanto la parte delantera como la trasera y lo que sería por decirlo de alguna forma el carzoncillo vale de del mazinger vale que sería la parte negra no creo que hay ninguna foto si ya miras que tenemos una vale la parte negra está de aquí y lo que sería el abdomen vale esto lo que vamos a montar con estos cuatro fascículos vale también ha venido un pequeño regalito que ahora después al final veremos y nada vamos a comenzar con el montaje vale y a ver qué tal queda vamos allá ahora amigos ya tenemos aquí preparada la entrega número 73 fijaros tenemos estas dos piezas las cuales he colocado con con esta letilla vale estas dos aletas que tiene aquí para arriba hacia arriba vale y se quedarían así después tenemos tres tipos de tornillos vale uno hexagonal vale con la cabeza hexagonal para la llave allen la llave hexagonal llamarlo como ustedes queráis vale tenemos otros dos tipos de tornillos de cabeza de estrella o de para un destornillador americano vale y unas arandelas vale que es lo que vamos a hacer vamos a ir viéndolo poquito a poco vale vale amigos he intentado ponerlo de pie un poquito así va a ver si así resulta más fácil vale vamos a primeramente esta pieza vale fijaros si la vemos de frente vale os la pongo así vale está esta pieza la vamos a colocar digamos en la pieza plana que tenemos aquí en la cintura vale en el lateral viéndolo de frente en el lateral izquierdo vale lo que sería la parte derecha de mazinger vale entonces tenemos que ponerlo así tal como va vale y por aquí arriba se ven dos primeros agujeros vale uno más pegado al lado y otro un poquito más pegado lo que sería a la parte del centro vale vale pues lo vamos a poner vale este primer agujero en el lado más pegado al lateral vale y luego lo enganchamos en la parte de atrás con el único agujero que hay vale y qué vamos a hacer lo vamos a enganchar vale la pieza la ponemos por debajo así vale y desde arriba le vamos a poner un tornillo de los de cabeza hexagonal con una arandela repetimos la misma operación tanto aquí como en el otro lateral vale vale amigos ya la tengo colocada las dos piezas vale esta es una y esta es la otra vale fijaros que quedan ahí perfectamente vale que es lo siguiente que vamos a hacer ahora lo que vamos a coger es lo que sería la parte del abdomen vale y la pieza de plástico que nos viene vale y la vamos a encajar así vale y en los cuatro orificios estos de aquí le vamos a meter cuatro tornillos de cuáles de los de que son tipo estrella o tornillo americano de color plata vale vamos a verlo mal amigos fijaros cómo queda vale tenemos los cuatro tornillos colocados y ahora qué vamos a hacer esta es la parte de atrás del mazingle vale le he dado la vuelta y ahora por la parte de adelante fijaros en este agujerito que tiene digamos el abdomen aquí vale esto lo que quedaría para abajo vale y lo metemos por aquí vale y ahora tenemos que asegurarnos que en estos cuatro agujeros vale coincidan digamos con lo que serían estos de aquí y los de arriba pero por la parte de adelante vale y lo vamos a atornillar con cuatro tornillos negros vale y esto sería todo por ahora vamos vamos a verlo cómo quedaría vale amigos ya lo tengo atornillado fijaros más o menos ahí se pueden ver los tornillos negros veis tanto por un lado como por el otro y arriba así puedo volcarlo un poco más y lo veis un poco mejor veis ahí se ven vale y si le damos la vuelta así es como quedaría el abdomen de mazingle por ahora vale ahora vamos a colocar la parte de atrás vale así que vamos allá vale amigos ya tenemos lista la entrega número 74 qué es lo que vamos a colocar vale sólo nos viene esta pieza de plástico y lo que sería la pieza de metal que viene que sería la parte trasera del abdomen lo que sería la cintura por detrás vale esto es muy sencillo vale tiene varios pasos nada más colocamos esto de esta forma aquí lo veníamos ahí veis no tiene más atornillamos cuatro tornillos dos aquí y otros dos aquí vale y luego le vamos a colocar esta estructura metálica y atornillaremos con otros dos tornillos aquí aquí vale simplemente no tiene nada más vale así que vamos a hacerlo bueno amigos ya está colocada como veis veis no tiene nada colocamos la pieza de plástico lo colocamos los cuatro tornillos y después encima la pieza metálica colocamos otros dos tornillos y ya estaría listo vale ahora nos quedaría la parte como hemos dicho antes vale lo que sería la entrepierna por decirlo de alguna forma vale de color negro y ya estaría todo por ahora vale así que vamos a ir colocándolo poco a poco y lo vamos viendo vale vamos allá vale amigos ya tenemos aquí preparado ya el número 75 vale qué es lo que tenemos aquí vale aquí tenemos la parte frontal vale de lo que sería la pelvis o la entrepierna de mazinger vale aquí tenemos que hacer varias cosillas vale lo primero que vamos a coger va a ser esta pieza así de esta manera y tenemos que unirle estas piezas de plástico vale con esto hay que tener mucho 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 cuidado vale porque porque estas piezas y ya son también muy muy débiles y se pueden partir con nada vale lo primero que vamos a hacer que es en este filo de aquí vale vamos a colocar la primera grande vale vamos a echar un poco de pegamento no hace falta tampoco para un arlo porque después se nos sale y tenemos problemas para amigos fijaros ya lo tengo pegado fijaros como deben de quedar las tres partes vale tanto la de arriba como estas dos vale en el lado mirándolo así de frente en el lado izquierdo queda el número uno y en el lado derecho el número dos vale creo que ahí se ve un poco mejor veis número uno y número dos vale deben de quedar así tienen unos pequeños enganches fijaros ahí se ven unos pequeños resaltillos con eso podréis podréis engancharlo bien vale tener cuidado con el tipo de pegamento que echéis porque esto enseguida mancha enseguida se quedan señales y demás vamos a ir viéndolo ahora mejor un poco más centrado vale amigos fijaros acabamos de darle otra vez la vuelta al mazinger vale pero por la parte de adelante vale con esta con esta parte plana hacia abajo por delante acoplamos la pieza y lo que sería en dos partes como éstas vale que tiene por delante vamos a atornillar lo vale con que lo vamos a atornillar tenemos dos tipos de tornillos unos pequeñitos y gorditos de color plateado son estos y tres más finitos y largos de color negro vale con aquí vamos a hacerlo ahora mismo con los de color negro y van a ir atornillados tanto aquí como aquí vale vale amigos ya tengo fijada la parte delantera de plástico y me falta vale ya no hemos metido los dos tornillos y ahora me falta uno plateado vale que lo vamos a meter por aquí por la parte de abajo plana vale que teníamos aquí sólo hay un agujero así que va a ir por ese vale ahora amigos ya tenemos atornillada la parte de abajo de la pelvis y ahora lo único que nos quedaría sería poner esto también por delante así quedaría y ahora le atornillamos con cuatro tornillos plateado vale vale amigo una vez que lo hemos atornillado por la parte de atrás con los cuatro tornillos así es como nos debe de quedar vale vale amigos fijaros en el último número vale viene lo mismo esta piecita de aquí que la parte de atrás con la piscita de plástico vale yo ya le he acoplado las tres piezas de plástico que vienen aquí para los filos como la anterior vale para ahorrar un poco de tiempo y ahora lo primero que vamos a hacer vamos a colocar esta pieza vale como ya por delante no podemos atornillar vamos a terminarlo todo por detrás vale como lo vamos a hacer vale muy sencillo vale y vamos a coger y vamos a tornillar dos tornillos aquí que de los de color negro vale y después en estos de aquí vamos a meter dos tornillos de los plateados vale y ya después por debajo le meteremos otro de los plateados bueno amigos una vez que colocamos la pieza de plástico ponemos la negra que ya teníamos preparada y le metemos dos tornillos negros aquí en estos dos cuadrados vale y ya estaría todo listo vale fijaros qué chulo como queda el mazinger como queda ya y se ve bastante espectacular y nada amigos esto ha sido todo por ahora así que como siempre os digo compartidlo si os gusta y para que llegue más gente darle un buen like y nada nos vemos en la próxima hasta otra amigos bueno amigos antes de irnos quería enseñaros el regalito que nos ha llegado vale y fijaros qué chulo aquí tenemos la moto de sayaka fijaros qué chulada como queda qué bonita es simplemente estática vale pero fijaros qué chula está está muy muy chula la verdad que quedará chula cuando ya esté todo montado y lo pongamos en un ladito nada amigo ahora sí que sí nos vemos en la próxima hasta otra amigos